A partir de este momento me llamo Pío José Valdivia Necesito que ustedes olviden todo mi pasado Pues ahorita nuestro principal aliado para rescatar al amado Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando De que Aurelio Casillas salva a Ismael de la muerte En la octava temporada del Señor de los Cielos 8 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas A que actives la campana de notificaciones Nos dejes tus likes y tus comentarios Para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido ¡No te lo pierdas! También te quiero invitar a que aquí debajo en los comentarios Nos dejes cuál es tu frase preferida De Aurelio Casillas El mero mero del Señor de los Cielos Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy Hoy le estaremos hablando de que Aurelio Casillas Salva a Ismael de la muerte En el capítulo 1 del Señor de los Cielos 8 Y todo viene a raíz Luego de que Ismael Haya querido caerle atrás al cabo Luego de este descubrir De que el cabo quería matar a toda su familia Pero Ismael tuvo que retroceder y dejar ir al cabo Para poder venir a socorrer a todos sus familiares Quienes estaban a punto de morir Debido al envenenamiento del fentanilo Ahora los Casillas tienen un nuevo resurgir en esta octava temporada Y es que Aurelio Casillas está de vuelta nuevamente Para venir a darle apoyo a una familia Que está casi desconcentrada Y que necesita más apoyo que nunca esta vez La familia de los Casillas Luego de ellos pasar un vía cruzi Donde estuvieron a punto de muerte Ahora quieren resurgir como el ave Fénix Y es que Aurelio Casillas está de vuelta Y esta vez quiere atrapar al cabo a como de lugar Aurelio llega en la etapa más difícil De la historia de los Casillas Una etapa donde solamente hay 7 antídotos Para salvar a 7 miembros de la familia Pero Aurelio resurge de la muerte Y regresa con los antídotos suficientes Para salvar a cada uno de los miembros de los Casillas Al amado ver que Aurelio está de vuelta Se siente muy contento al saber que este tiene un nuevo resurgir Y que podrá salvar a gran parte de la familia de los Casillas En su totalidad Y es que ahora Ismael Al estar tan incómodo con la situación que ha pasado Quiere tomar venganza por sus propias manos Y es que luego de que Ismael viera De que el cabo haya querido matar a todos los miembros de su familia Ahora está armando un plan por sí solo Para poder caerle al cabo Y poder destruirlo En lo cual Aurelio no está muy de acuerdo Porque entiende De que la familia de los Casillas Tienen que ir todos juntos En contra del cabo Para así poder acabar Con este mal de raíz Y es que Ismael Ha cogido la demanda muy personal con el cabo Y quiere vengar Lo que Ismael le ha hecho a toda su familia Luego de un tiempo Ismael Alma su plan Y alma un contingente de hombres Para poder caerle al cabo Aurelio le ha dicho De que este no puede ir solo Porque sabe que el cabo Es un hueso duro de roer Y aparte de eso El cabo Tiene muchas estrategias De las cuales A Ismael todavía le falta mucho Aurelio le dice esta vez A su hijo Ismael Que tiene que coger las cosas con calma Ya que ellos tienen Que hacer un plan que no falle Ya que no pueden darle Ni un tiempo al cabo Para que este Pueda resurgir Y salir A buscar Más refuerzos Porque los casillas Tienen la oportunidad Perfecta En esta octava temporada De acabar Con su enemigo Más fauferrimo Que es El cabo Ahora el cabo Al enterarse De que Ismael Casillas Está muy desesperado Por su pellejo Ha traído Ha traído a otros miembros De su cartel Para tratar De acudir a Ismael E incentivarlo Para que este Pueda salir solo Y el cabo Poderle dar La estocada final A Ismael Porque el cabo Quiere vengar Lo que Aurelio Le hizo a él Que fue Que destruyó A su hijo Ahora Ismael Ha caído Bajo la provocación Del cabo Y va tras él Escondido De su padre Aurelio Aurelio Al percatarse De que Ismael No está Por los alrededores Ha salido Automáticamente Detrás de este Y es Que el skinny Le dijo Que Ismael Salió A todo dar Atrás del cabo Luego de que este Haya querido Matar a su mujer Y haya matado A su abuela Ahora Aurelio Tiene que darse Pronto Para poder Acudir a su hijo Ismael Luego de que Ismael Lo delatara Con el plan Que tenía Para poder Atacar el cabo Sin que este Se diera cuenta Y poder Agarrarlo De sorpresa Pero con lo que Ismael No cuenta Es Que el cabo Ya le tiene Su plan Preparado Para que Desde que Este llegue Lo atiendan De una vez Y es Que el cabo Tiene un contingente De hombres Esperando Solamente De que Ismael Se acerque Al cordón De seguridad Del cabo Para automáticamente Caerle a tiros Así mismo Ha pasado Y es Que Ismael Al tratar De llegar Al primer cordón De seguridad Del cabo El cabo Ha aprovechado La oportunidad Para atrapar A Ismael En una emboscada Donde este Ahora No tiene Escapatoria Y es que Ismael Ya le han matado Tres de los hombres De este Ahora Ismael Casi está solo Y se ve La obligación De llamar A sus familiares Para que lo puedan Acudir Lo más pronto Posible Al saber De que ya está En una encrucijada Del cabo Ahora Ismael Llama a Aurelio Aurelio Contesta Muy pero muy Feroz Y le dice Que él no debió De tomar Esa iniciativa Ni de tomar Esa decisión A lo loco Ahora Aurelio Se ve en la obligación De atacar nuevamente Al cabo Y esta vez Las cosas Se pondrán Más densas Aurelio Al llegar Trata de llevarse A Ismael Lo puede salvar Pero el cabo Está más sonriente Que nunca Hasta aquí Nuestro video Del día de hoy No olvides suscribirte Activar la campana De notificaciones Dejarle tus likes Y tus comentarios Para que tú seas El primer en ver Nuestro super contenido Hasta la próxima Amigos Adiós 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 Adiós